¿Qué onda a todos? ¿Qué es lo que está pasando en el mapa de Fortnite Battle Royale? Les hablaré sobre sonidos viniendo de señorío de la sal, pero lo más importante, qué es el cubo y qué secretos se esconden. Por si no lo sabías, hace unos días en el mapa de Fortnite, la grieta empezó a sacar rayos. Rayos cayendo cerca de Oasis, destruyendo una serie de Cactus, los cuales se encontraban, como por así decirlo, en un círculo. Yo hice un video hablando de eso, solamente que nunca esperé lo que iba a suceder. Un cubo misterioso, el cual por razones aparentes nadie sabe qué hace ahí. El cubo esconde muchos secretos y curiosidades, las cuales vamos a hablar en este video. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos sobre teorías y filtraciones de Fortnite Battle Royale. De igual manera, si te gusta esta clase de contenido, me ayuderas apoyando mucho si dejas tu like, que es la mejor manera de apoyar esta clase de videos. Sin más gente, empezamos. Hemos estado viendo el cubo emerger del mapa de Fortnite. Muy curioso y hasta cierto punto extraño, ya que si te acercas en el cubo, este te sube el escudo de uno en uno. Así que, este podría decirse que contiene algo así como radioactivo. De igual manera, este te ataca cuando le disparas. Y no solo eso, sino que tiene escrito un lenguaje extraño. Ahora, muchos dijeron saber cuál era este lenguaje. Y en ciertas imágenes que corrían por internet con el supuesto escrito, solamente que esas imágenes eran totalmente fake. Pero, un dato curioso es esto. Y aquí vemos la imagen del visitante manipulando el misil con un lenguaje parecido al que podemos ver en el cubo. ¿Tú crees que sea el mismo? De ser así, ¿qué crees que contenga? ¿Qué crees que diga? Mi teoría es que el visitante pudo enviar este al mapa de Fortnite. No por medio de un rayo como tal, sino de un láser del otro lado de la grieta. Y esto daría explicación a por qué salió de esta manera emergente. Cuando se creó el cubo, la grieta que estaba encima de nosotros desapareció completamente. Dando toda la energía justamente al cubo. Ahora, muchos hablan de que el rayo que salió de la grieta están conectados mucho con Deriva. Ya que vemos que Deriva contiene unos aspectos similares en su última fase. ¿Tú crees que Viaje por Carretera, Enforcer o El Ejecutor sea responsable de los sucesos que están ocurriendo en Fortnite Battle Royale? Y si es así, ¿qué crees que tenga que ver con Deriva? Eso lo tocaré más adelante en un video. Ahora, no solo eso es lo curioso gente. Ya que el cubo como tal se ha movido estos últimos días. Y eso ya lo debes de saber. Pero, ¿a dónde va? Muchas teorías dicen, y la más acertada a mi punto de vista es que esta se dirige a Señorío del Azar. Donde, en primer lugar, teníamos la grieta encima de ese lugar. Y las cabezas Moai, todas ellas, están apuntando a ese mismo lugar. Día con día, este cubo se mueve más y más. Arrasando con todo lo que viene a su paso. Sin importar qué sea. Ahora gente, les traigo unos sonidos y un video el cual deja mucho que pensar. Y puede sacar muchas teorías acerca de esto. Este video que les voy a mostrar en este momento, es cuando el cubo se estaba creando cerca de Oasis. Solamente que este jugador estaba en Señorío del Azar. Ahora, por favor, escuchen. ¿Escucharon bien? Sí, señores. ¿Fue un rugido de un dinosaurio? ¿Podría ser el sonido de un drago? ¿El sonido de un Leviathan? ¿Se han mencionado en las filtraciones del ex empleado de Epic Games de la temporada número 5? Porque, por si no lo sabías, antes de dar inicio a la temporada número 5, se habló de filtraciones de un ex empleado. El cual nos hablaba sobre un Leviathan. Te dejaré una tarjetita por aquí con el video donde yo hablo de las filtraciones del ex empleado de Epic Games. Por si las quieres escuchar completas. Y si piensas que este clip es fake, fue manipulado o de alguna manera no es real. Hay varios jugadores de Fortnite que escucharon lo mismo justo cuando el cubo se estaba creando. Lo que también se me acaba de ocurrir es que probablemente en Señorío de la Sal esté enterrado un huevo de un dinosaurio. O al animal del cual fue el rugido. Y el cubo sea una especie de energía que le dará poder al dinosaurio para que este pueda emerger de Señorío de la Sal. Esta es una buena teoría que se me acaba de ocurrir. Ahora gente, les traigo imágenes filtradas sobre el búnker. Y es que como ven en las imágenes, este probablemente se abra. Ya que podemos ver unas escaleras junto con una puerta en el mismo archivo. Esto podría dar pie a que el búnker en estos días pueda abrirse. Y podamos entrar para poder ver por fin que puede estar ahí o que puede salir de ahí. También gente, el día de hoy tendremos el evento del tomate. Lo cual veremos por fin que ocurre y de que se trata. Ya que este será un evento parecido al que tuvimos con el misil. Solamente que dicen que 100 veces mejor. Según filtraciones. Aquí te dejaré los horarios en los cuales va a pasar. Cuando estoy grabando el video aún no ocurre nada. Así que puede que suba un video en unas horas hablando justamente de lo que pasó. Así que suscríbete si quieres ver todo lo que salga en esto. Lo que me llama mucho la atención acerca de este tema es este letrero. Que como pueden ver dice prepárate para la colisión. ¿Qué significará esto gente? ¿Creen que esto pueda significar? Que en estos días pase un evento muy raro en Fortnite Battle Royale. Que afecte totalmente a todo el mapa. Nos estarán preparando con esta clase de letrero. Y bueno gente por último les voy a mostrar las imágenes de Fortnite. Las cuales publicaron en su página oficial. Y nos dejaron ver algo muy raro. En esta imagen no tenemos a pueblo vikingo. Ni tenemos la guarida de los villanos. ¿Dónde el misil fue lanzado? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué Fortnite nos puso esto? Y al parecer gente tendremos un castillo. Esto puede dar pie a mi teoría. La cual habla sobre el ejecutor. Y como puede estar restaurando todo el mapa de Fortnite a la normalidad. Llevándose así partes del mapa que no tendrían por qué estarlo. Si quieres ver más sobre ese tema. Te dejaré una tarjetita por aquí. Y donde mi amigo SergeRC habla acerca de esto. Así que te dejaré una tarjetita para que vayas a tu canal. Y veas el video que él realizó. Ahora, ¿tú qué crees que esté pasando? ¿Crees que dentro del cubo tenga una clase de huevo? El cual contenga algún animal, dinosaurio, dragón. O incluso el leviatán hablado en las filtraciones. ¿Y que cuando éste llegue a fin al señorío de la sal se pueda abrir? ¿O crees que cambie de rumbo de un momento a otro dirigiéndose a otro lugar? ¿Qué crees que emerja? ¿A dónde crees que se dirija? Y sobre todo, ¿qué crees que pase en el búnker? ¿Qué crees que salga de ahí? Estaré leyendo todos sus comentarios. Y a los más interesantes les estaré dando corazón. De igual manera, si quieres mandarme algo con respecto a esto. Sígueme en Twitter e Instagram. ¿Qué es donde puedo estar más en contacto con ustedes? ¿Puedo leer lo que me envían? Bueno gente, se los dejaré aquí abajo en la descripción. Sin más gente, yo soy Goner, espero les haya gustado mucho el video. Ya sabes que te puedes suscribir, apoyar el video con un buen like. Que es la mejor manera de poder apoyar a estos videos. Yo soy Goner gente y nos vemos hasta la próxima. Like favoritos, comenten, suscribanse. Nos vemos gente, bye.